Me pego y... ¡Hola! Siento el odio en tu voz. Siento su calor. ¿Soltarte? Sería una imprudencia. ¿Por qué haces esto? Encontré pruebas. ¿Pruebas de qué? De que nada es verdad. De que todo está permitido. Venid. Destruid al traidor. Acabad con su vida. ¡No! ¡No! Estoy enfrentando a... ...a todos los que mate ya, verdad. A todos los que mate ya, verdad. ¡No! ¡No! A todos los que maté ya. ¡Lucha tú! ¿Es que tienes miedo? He enfrentado a más de mil hombres. Todos mejores que tú. Todos ellos murieron a mis manos. No te tengo miedo. Demuéstralo. ¿De qué puedo tener miedo? He aquí el poder que domino. ¿Sabemos quién es? ¿Sabemos quién es? ¿Sabemos quién es? ¡No! ¡No te... ¡Juego! ¡Ese es! ¡No lo pierdas! ¡Este! Voy a perder. No sé quién es. Izquierda o derecha. ¡Este! 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 ¿Unas últimas palabras? Me mentiste. Llamaste loco a Roberto cuando tu meta era la misma. Es que nunca me ha gustado compartir. No lo conseguirás. Llegarán otros más fuertes que te detendrán. Y por ese motivo, mientras el hombre siga siendo libre, no podrá haber paz. Al último hombre que dijo a Eson lo maté. Palabras valientes, chico. Pero inútiles. Pues suéltame y les daré una utilidad. Dime, maestro. ¿Por qué no me has hecho lo que a los demás? ¿Por qué no has controlado mi mente? Lo que eres y lo que haces están indisolublemente unidos. Quitártelo uno significaba perder lo otro. Y esos templarios tenían que morir. La verdad es que lo intenté. En mi estudio, cuando te enseñé el tesoro. Pero no eres como los otros. No te engañó la ilusión. ¿Ilusión? Es lo que siempre ha sido. El tesoro templario. El fruto del event. La palabra de Dios. Lo entiendes ahora. El Mar Rojo nunca se abrió. El agua jamás se convirtió en vino. No fueron las intrigas de Eris las que provocaron la guerra de Troya, sino esto. ¡Ilusiones! ¡Todas ellas! Tus planes también son una ilusión. La de obligar a todos los hombres a seguirte. ¿Acaso es menos real que los fantasmas que sarracenos y cruzados persiguen? ¿Esos dioses cobardes que se retiran del mundo para que los humanos puedan matarse en su nombre? Ellos ya viven en una ilusión. Yo solo les ofrezco otra que no exige tanta sangre. Pero ellos eligieron esos fantasmas. ¿Ah, sí? Solo algún converso o hereje los elige. No es correcto. ¡Ah! Ahora abandonas la lógica y la sustituyes por la moral. Me has decepcionado. ¿Entonces qué hacemos? Tú no quieres seguirme y yo no puedo obligarte. Y tú te llegas a renunciar a tus planes. Esto es un callejón sin salida. No. Esto es el final. Te echaré de menos, Altair. Has sido mi mejor discípulo. Ciego, Altair. Siempre has sido un ciego. Y siempre lo serás. ¡Ay, muy bien! Sobre la hecha. No. No, no. O maybe. Ah Si inicias una pelea Con tus furios, los guardias Si Siempre ha sido un ciego Y siempre lo serás Aquí no está ¿Dónde está? Un poco ciego si lo estoy, eh ¿Dónde está? ¿Señor? ¡Ah! Míralo ¡Ah! 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 Vale ¡Ala! ¡Ala! ¡A dormir! ¡Hace TP ahora! ¡Hace TP! Dime Ve a recoger tu premio Has jugado con fuego, anciano Debiste destruirlo ¿Destruir lo único que puede acabar con las cruzadas y traer la paz verdadera? Nunca Yo lo haré Eso logaremos Consacré mi vida a conocer la sabiduría Y también la locura y el desparido Ahora comprendo que era tan puto como escribir en el agua Pues donde hay sabiduría Hay también pesar Divina tesora conocimiento Atesora dolor Destrúyelo Has dicho que lo ibas a destruir No No puedo No puedo Sí, sí puedes, Altair Pero no quieres Lo tenemos ¿Qué demonios será eso? ¿Y bien? Tenemos el mapa ¿Cuántos hay? Al menos media docena No necesitamos todos Debemos asumir que hay cierto deterioro No creo que todos sigan siendo funcionales Al menos dos parecen estar en masas de tierra que ya no existen Enviaremos equipos a cada sitio para determinar su viabilidad Solo necesitamos uno, la verdad ¿Qué pasa con el resto? Recójanlos No hay que dejar nada al azar Lo último que queremos es que algún superviviente nos cree problemas en el nuevo mundo ¿Y el asesino? Ya no es necesario Mátenlo Espere Ya sabe cómo es esto Dudo que podamos entrar por las buenas ¿Qué quiere decir? Puede ser útil Sus recuerdos Recomiendo que lo mantengamos hasta confirmar que no nos espera ninguna sorpresa en esos sitios ¡Qué pérdida de tiempo! Usted lo ha dicho No debemos dejar nada al azar Muy bien Asegúrense de que no lo necesitamos Después mátenlo Bien Deje de socavar mi autoridad Le he salvado el trasero Vamos Tenemos mucho trabajo No se ponga muy cómodo, señor Miles Volveremos por usted muy pronto ¿Qué demonios es esto? Eh... Un nombre No tengo ni idea ¡Oh Dios mío! ¿Esto parece... ¿Sangre? ¿A quién demonios se habrán metido aquí antes que a mí? ¿Y qué le habrá pasado? ¿Qué demonios significa esto? Versión de PC Me gusta el nombre Delta Equipo de calidad en Rumanía Gracias Rumanía Lo hicieron ¿Cómo? Ha sido el primer país ¡Casalio! Hicieron la... Hicieron la versión de Assassin's Creed en PC Hicieron algo, ¿vale? Ok Steven Master Muy de... Muy de Rumanía no lo tiene Pues el modelo de luz Y se olvidaron No puedo parar Esto Control de calidad Director del estudio Control de calidad Jefe del proyecto No sé qué Nicolás Montlé François Pruebas Michael Caminet Matthew Dutcher Mark Fanetti Matthew Menard Jean-Francois Marcio Sanfir No sé qué De control de calidad Otra vez Seguimiento de capturas de movimiento Jean-Francois Actores de captura de movimiento Música de... Abraabraabra Abraabraabra Sirri a mi editor de vídeo Localización Monreal Proyecto Postproducción Responsable del casting A ver si quieres que lea algo Por favor Pasa más lento Versión Española Agua más media Disculpa a mi compañía No sé si quieres que lea algo No sé si quieres que lea algo No sé si quieres que lea algo Chirau Arquitectos 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 Equipo Framework Equipo Magma Laboratorios de test de grupo Directores Dirección artística Director técnico Responsables de datos Servicio de efectos visuales Composición técnica Make painting Iluminación Efectos visuales Animación Esqueleto de animación Modelado Texturas No sé qué De Ubisoft Muchos directores Y muchos Muchos Pero que muchos Responsables de directores Y directores De responsables Más directores Y más responsables De los responsables De directores Mira un especialista Y mucho Mucho presidente Mucho jefe Mucho director Más coordinador Más director Más director Más director Los de la venta M Directores de los directores Que hacen directores Haciendo directores Directoradamente Director Mín video Claro Y se rasca el culo Perfecto Vale Quiero ver Donde El juego ya lo hemos terminado Hostia pues hay Hay un montón Que puto mal rollo Tío ¿Quién con aquí? ¿Quién coño es Yonaguni? ¿Quién coño es Yonaguni? ¿Eso es rollo japonés? ¿No? Espera ¿Rollo templito? Sí, 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 sí De hecho Esto es Bueno y Mierda Sammy estaba Estudiando coreano No japonés ¿Hay algún japonés En la sala? ¿Hay algún japonés En la sala? ¿Hay algún japonés O alguien que sepa japonés Daré por hecho Que es japonés No tengo ni puta idea A lo mejor es chino No, sé Pero gente No, soy romano Tengo suerte De saber español La verdad Eh, sí Pues con esto Y un bizcocho Ya hemos terminado el juego Hasta las 8 D